Tengo una abuelita con hojitos, doña vez Con una mirada llena, amor y corazones Serán sus labios, sabor a miel Lo suavecito al tocar su piel Serán su aroma, refresca flor Serán sus derechos, serán su amor Tengo una abuelita con hojitos, doña vez Con una mirada llena, amor y corazones Serán su cuerpo al verla pasar Su voz se suelta al oírla hablar Serán los tiempos de su calor Serán sus besos, serán su amor Tengo una abuelita con hojitos, doña vez Corazones, serán sus labios, sabor a miel Lo suavecito al tocar su piel Serán su aroma, refresca flor Serán sus besos, serán su amor Una abuelita con hojitos